Perdóname Perdóname si alguna vez goteando el lomo Te amé, te amé Y me arrastré de cualquier modo Perdóname si por quererte fui capaz de odiar Si fui capaz de renegar mi fe Si fui capaz de todo, todo Llega la noche mía O cuando con su lluvia mi fascina Como el reba sobre el cordón El rocetón de luz de algún cartel Volver, volverte a hallar El paso de otro ser Vestida de oro y raso Pensar 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 Que ayer yo preferí matar Que verte en otros brazos Vamos Vamos Total Que no importa La muerte corta el hilo de cristal Perdóname Perdóname Si soy tenaz Si soy tenaz En no olvidarte Si soy capaz De hallarte al paso De temblarte Perdóname Si donde estás Te llega más Te llega más mi voz Si comparte que entre los dos Eres Dios El que no quiere perdurar Lleva la noche mía Perdóname O cuando con su lluvia Mi fantina Fue Pasó por el cordón El rocetón de luz de algún cartel Volver, volverte a hallar Al paso de otro ser Vestida de oro y raso Pensar Pensar Que ayer yo preferí matar Que verte en otros brazos Vamos Total Que importante La muerte corta el hilo de cristal Continúa Pregunta Gracias por ver el video.